¡Bravo! 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 Vio Que venga, yo le doy mi lugar Que lo recoje a tu mesa Que lave su ropa y todas sus vizeras Que venga, que se juego por ti Quiero ver si a finestra de las cosas que van de ti ¡Bien, yo le doy mi lugar! Pergo a tu mesa que lave tu ropa y todas tus miserias Que vengas y se jueguen por ti Quiero ver si escapaste a darte las cosas que yo te di La reza, la reza, la reza Quiero ver si escapaste a darte las cosas que yo te di La reza, la reza, la reza, la reza Dile, dile, dile colega, dile a esta, dile a esta La reza, la reza, la reza, la reza, la reza Estoy enamorada y un poco aturdida Dile, 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 dile Dile, dile, dile Esta es, esta es, esta es, esta es, esta es La reza, la reza, la reza, la reza, la reza